En la moción presentada por el PSOE en defensa de los mayores, los socialistas han querido contar con el apoyo de los grupos políticos en lo que consideran un perjuicio para este colectivo, como es la decisión del gobierno central de no actualizar ni revalorizar las pensiones, unido a los recortes sanitarios incluyendo medidas como el copago. Iniciativas que en opinión de la concejala socialista Carmen Núñez y de la concejala de Izquierda Unida Vanessa Segura han perjudicado seriamente a este colectivo. No es comprarlo en absoluto. El PSOE actualizó las pensiones mínimas, solamente congeló las pensiones más altas. Se hizo de forma excepcional, solamente durante un año. Y además los mayores contaban con la dependencia, con la teleasistencia y no tenían que pagar ni los medicamentos, ni los traslados de una ambulancia ni las prótesis. Nosotros pagamos la actualización de las pensiones. En un momento en el que nuestra sociedad está cada vez más envejecida, las pensiones privadas son el negocio. Y son el negocio. No tiene la misma opinión la concejala de Asuntos Sociales, Aranza Zumartín, quien ha recortado tanto a Izquierda Unida como al PSOE, que en la Junta de Andalucía no ha abonado aún al ayuntamiento cerca de 3 millones de euros en materia de dependencia. Y hablar de que el Partido Popular ha recortado la dependencia, cuando en la Junta de Andalucía, lo siento señora portada de Izquierda Unida, pero tengo que decirlo, le debe precisamente a este ayuntamiento, por lo menos hasta el viernes a las 3 de la tarde, esta mañana no he hecho la llamada pertinente, me apunta que no, debe casi 3 millones de euros en materia de dependencia. Debe casi 3 millones de euros. Es decir, el ayuntamiento, el ayuntamiento pleno de Almería, está subvencionando a la Junta de Andalucía en materia de dependencia. En este pleno también se han apoyado mociones en defensa de la autonomía de Andalucía o la integración de la policía local y del servicio de extinción de incendios en el sistema de emergencias 112. Gracias. Gracias. Gracias.